Con canciones de aventura te supe enamorar Con esos besos que cura y me enseñaste a amar Tú eres mi luna y yo el sol que va detrás de ti Y aunque me pidan la vida no puedo darla, tienes control de mí Pero la lengua mala dice que no soy hombre pa' ti Con palabras paradas, opiniones y un infeliz Deja que nos critiquen que sigas sufriendo Mientras tú y yo nos devolvamos en el aposento Solos vamos contra el reloj Nada me está afectando que hablen de mí Que por qué no busca otro amor Váyanse pa'l carajo Que no importa lo que diga la gente Que tú y yo somos demasiado diferentes Que yo vengo de un barrio y que tú eres decente Que tú viajas privado y yo con pila de gente No, no me importa lo que diga la gente Que critica tu espalda nunca de frente Nada va a separarnos mejor que no intentes Lo tuyo y lo mío los tiene de mente No, no me importa lo que diga la gente Funny day Dicen que la envidia nos mata, pero mortifica Al no saber cómo lo hacemos eso a ellos le pica Deja que se joda que siga sufriendo Mientras tú y yo nos devolvamos en el aposento Solos vamos contra el reloj Nada me está afectando que hablen de mí Que por qué no busca otro amor Váyanse pa'l carajo No me importa lo que diga la gente Que tú y yo somos demasiado diferentes Que yo vengo de un barrio y que tú eres decente Que tú viajas privado y yo con pila de gente No, no me importa lo que diga la gente Que critica tu espalda nunca de frente Nada va a separarnos mejor que no intentes Lo tuyo y lo mío los tiene de mente No, no me importa lo que diga la gente